¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Qué oso! El día de hoy vamos a hacer un video un tanto diferente. Venimos a centros comerciales y vamos a ver qué diferencia hay entre el precio de algunos productos de la canasta de despensa básica para comparar sus precios y cuáles son las mejores opciones que tienen para ustedes. El día de hoy no me encuentro solo, está aquí Alecita Bebé. Y pues vamos a ver qué trae. En el día de hoy estamos en Chedragui y vamos a ver qué trae. Bueno, vamos a empezar. Estamos aquí ya dentro de Chedragui. ¿Puedo atrever a matar? Y vamos a investigar de una cierta lista de despensa que hicimos, así de cosas sencillas, cosas básicas que una despensa mexicana debe tener. Hicimos y vamos a averiguar el precio de ellas. Vamos a sumar cuánto hacen en total y vamos a ver si nos conviene comprar aquí o no. Ay, está bien, está bien, está bien, está bien. Ok, primer producto de la canasta es el pan. ¿Pan? ¿Cuál vamos a...? ¿Cuál vamos a...? ¿Cuál vamos a...? ¡Arme! ¿Quién será el papel primero? Mira, el papel. Bueno, cambio de planes. Primer producto de la canasta, el papel higiénico. Vamos a suponer que es como... Papel Chedrawi. Papel Chedrawi. El más barato, el más baratillo. Marca registrada. ¡Ay, va! No, uno de cuatro, uno de cuatro. Uno sencillito. ¿Ah, pero qué? ¿Lo vas a cagar o qué? ¿Pero qué vas a cagar mucho? Son 6 pesos, son 20 pesos. Y es buena marca, ¿no? ¿Cuánto cuesta? 20 pesos. Ok. Vamos a buscar otra igualita. Ok, marca pétalo. ¿Puedo grabar así? Papel pétalo. Ok. Papel pétalo, 6 piezas. 6. 6 piezas, 20 pesos. Ale lo va a anotar en la libretita que traemos y vamos al siguiente. Ah, tú que necesitas pañales para adultos. Tu cola. Yo recuerdo que mi hermana... Mi hermana una vez tuvo un choki. ¿Un choki? Sí, era un nenuco. Era como un nenuco. ¿Choki no es el de la película? Ajá, era como un nenuco, pero tenía el cabello como choki. Y entonces, ¿cómo se llama? Ah, no bueno. Es que en serio. Empezó en ese tiempo en el que las películas de choki estaban en alta. Y entonces yo tenía ese peluche. Bueno, mi hermana tenía ese muñeco. Y se parecía mucho a choki. Y la neta me dio miedo y mi mamá lo tiró. Porque le daba miedo, sí, por mi culpa. Si estás viendo a esta hermana, perdón, pero lo tiró por mi culpa. Ni modo, que se las. No lo vamos a comprar, pero aroma floral. 15 pesos y no. Ahí Ale lo va a agregar a la lista. Jamás debe faltar. Para que los padecen en el baño nos huelan mucho. ¡Pum! ¡Mamita! Ya llevamos dos productos de los 10, ¿no? Quedamos que eran 10. De los 11. El pan. Pero esta sección me gusta mucho. ¿A ti no te gusta? No. A mí me gusta mucho antes comer. Antes cuando era muy chiquillo. Como unos 5. 5 o 8. 5 o 8. Yo no sé. 5 o 8 años yo comía mucho de estos gerbers. ¡Ah, no manches, Victor! ¡Ah, no manches! O sea, ya en los comentarios déjale eso a los niños. Comenten abajo en la cajita. A ver si ustedes cuando eran chiquillos. Como unos 10. Guapia o malo. Como eran chiquillos de unos 10. Comían de eso. Así que coméntenlo abajo. Siguiente productillo. ¿Cuál es? ¿Cuándo? ¿Qué es extra grande? ¿Qué? Bueno, uno mediano pues. Mediano, si alcanza para una semana. Mediano alcanza como para una semana. Y media. Una semana. No, yo le calculo. La neta yo le calculo como unos 5 días. Ah, no man. Puro pincel pan tragado. 16 pesos. Bueno, 16.70, pero... 16 pesos. No, 16.70. Te cobran los 50 centavos. Vamos por... Cereal. Prego. ¿A ti cuál te gusta? Honey, one, two. ¿Cuál? Honey, one, two. Hoy ahorita compré el cookie cream. Cookie cream and cream. ¿A ti ya se compré Kellogg's? A mí me gusta mucho. ¿Atráinas? Sí. Ah, no me gusta. Ah, y si no, el que se llama... Azucaritas. Que se llama este... Old Brand. Old Brand. Sí, oye. Un cereal nunca me voy a faltar. Azucaritas, hermanito. 32.90. Para que lo agreguen. Y es que les gusta el azucarita. Si no, pues... Vamos a ver otro. Momento incómodo donde la señora que estaba ahí atendiendo. Nos quedaba viendo así como que... Que casan grabando. Ay, la leche. Yo la neta consumo mucho de esta porque me gusta. Está como que espesa y tiene buen sabor. Nutrileche, si estás oyendo esto, patrociname. La neta sabe muy rica. Con unos licuados así. Por ejemplo, a un licuado de plátano. Un licuado de plátano o algo así. Te sabe muy rico la nutrileche. Y vale ¿cuánto? 15.50. 15.50 la nutrileche. Por si van a hacer despensa. Por si van a hacer despensa. Aquí le damos los datos. Estamos empezando este año en chinga 15.50 aprovechando. Youtube. Este es un buen momento para decir que se suscriban al canal. Para dato curioso, a nosotros nos gusta a veces cuando no tenemos nada que hacer. Nos gusta venir a andar chismoseando en los centros comerciales. Y pues este no es una excepción. Y pues. Está chido, está chido venir a los centros comerciales. Distraerte un ratito. Y ver que puedes comprar si tuvieras dinero. O que te gustaría comprar y así. Está muriendo. Siguiente producto de la lista. Arrocito. Y a ver. Deja de tragar. Verde del Valle. 24 percitos. Anotadas. Ahí va a aparecer. Ahí se va a aparecer. Qué asco. 8.50. Atún de Chedragui. Pueden comprar dos y son. Realmente antes estaba en 10.90. Ahorita acaba de bajar a 8.50. Entonces en sí no dura 8.50. Este está en 15. Es como si ya todos. Como si estos dos. Me traje estos dos. Al precio de este por un. Como que un peso más. Conviene si eres jodanio. Siguiente producto. Sal. 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 Oye. Sal. Pimienta. Era el que salió. Sal normal. La clásica de la palomilla bonilla. 10.90. Casi 11 pesos. 10.90. Ok. Vámonos. Vámonos. La perdición de los borrachos. Para estas fiestas. Vámonos. Es mentira. Yo no tomo. Yo no tomo. Yo soy un niño sano fitness. Como arroba gordito fitness. Tienes exactamente un minuto para hacer algo en mi canal. Díganme. Alejandra. Guión bajo. Rocher. No llevo guión bajo. Arroba. Alejandra. Rocher. Ajá. En Instagram. En Instagram. Aquí. Queriendo ser famosa. Costa. Ay. Vámonos. Del youtuber más famosa de cuál? Ajá. Me lo amas por huevos. Del youtuber más fiestero. Al que no le importa nada mientras haya. Ay, vámonos. Ay, vámonos. Pondremos el más alto. Pómate. Chamo. 6 huevos. Por 10.50. La risa me hubiera dado que se hubiera caído todas las rejas de huevos. No, la lente de risa no me voy a dar. No, ni a mí. Azúcar de Chedraul. Ah, eso es lo mismo que lo hacen más, pero 29, que es 80. Adótenlo ahí en su libreta. No es cierto, les va a aparecer abajo. 29, 80. 29, 80. Para que el yo del futuro que esté editando esto, se ponga ahí. Achó. Último artículo que vamos a agregar a nuestra lista de despensa. Uy. Ultrabásica. Esa despensa que no debe faltar. Despensa de foráneo. Despensa de cuando te estás independizando y te vas a vivir solo. Acá es martítula. Ah, güey. ¿Y ya es todo? Champú. Ah, champú. A ver, ¿qué champú vamos a agarrar? Depende de mujer o de hombre. De unisex. ¿Cuál es? Por ejemplo, mi mamá compra para todos un sedal. Mi mamá siempre, pues en mi casa no tenemos un champú para cada uno porque nos cagamos dinero. El head and shoulder. El head and shoulder. El head and shoulder. El head and shoulder. El head and shoulder, ¿monto? El head and shoulder. 67, 80. 67, 80. Esta dura como ¿cuánto? Un mes. Esta dura como un mes. Bueno, esto es todo de esta tienda. En Cherawi. Estos son los precios que encontramos aquí. Y antes de... Bueno, ahorita que nos vayamos vamos a sumar. Bueno, ahorita vamos a ir a pagar esto que compró ella. Y pagamos y vamos a hacer la suma de cuánto sería todo eso aquí en Cherawi. Ahorita nos vemos. La Secretaría de Intervención está haciendo un chequeo de todo lo legal. Y pues ahorita vemos cuánto fue. El día está muy bonito, hay mucho aire. Y yo les voy a contar un chiste. Había una vez un patito que se llamaba un resistor. Se cayó. Y se pegó. Era pegamento. No. Ay, qué bruto fue un calicero. Pues, pues, nada tío. Espero que os haya gustado el video. Ok, recapitulando si se perdieron la primera parte. Los productos son el siguiente y sus precios. El huevo, $33.15. La leche, $15.50. El arroz, $24. El pan, pan por último, $17.70. El azúcar, $29.80. La sal, $10.90. El cereal, $32.90. El atún, $8.50. Cambiando con grado. Papel de baño, $20. Shampoo, $67.80. Y el jabón litio, $15. En total fueron $242.35 pesos. Bueno, $242.33 pesos. Y pues... Ya, ahorita nos vamos a otro lugar. Nos vemos. Música Gracias por ver el video.